Actualmente estoy trabajando en el área de comunicación de una empresa. Me encargo un poco de la comunicación tanto interna como externa y también el manejo de las redes sociales y la gestión de eventos. Decidí estudiar el máster en marketing digital de la Universidad Isabel Primera porque tenía una metodología online y así me permitía poder compaginar tanto los estudios como el trabajo y era un máster complementario a mi formación porque había estudiado periodismo entonces yo creo que fue una buena oportunidad el poder hacerlo online. Yo creo que una de las principales ventajas es que puedes organizarte tú los tiempos y pues si tienes que trabajar o hacer alguna gestión puedes después adaptar esos horarios para poder completar la formación. La comunicación tanto con tus compañeros de máster como con los profesores es bastante buena y además los profesores responden bastante rápido a todas tus dudas o cualquier problema que tengas tanto con apuntes o actividades o bien resultados también de las actividades y además también con tus compañeros pues tienes ahí un contacto continuo aunque no los veas puedes estar en contacto continuo y también pues facilitar los teléfonos hacer grupos para hacer las actividades o simplemente pues para estar en contacto como compañeros de máster. Pues por ejemplo el marketing móvil o en redes sociales lo aplicó al trabajo en el sentido de que pues tienes nuevas estrategias puedes plantear nuevas ideas a la hora de programar las redes o comunicarte con los seguidores y luego también en relacionado con comercio y ventas es una nueva forma de plasmarlo también en redes por ejemplo o a través de correos electrónicos y dar a conocer pues lo que tiene la empresa de cara a tener nuevas ventas o nuevos clientes. Yo creo que el consejo que le daría es que si ya tienen estudios previos relacionados pues con la comunicación el marketing o redes sociales yo creo que el hecho de hacer este máster te amplía más tus horizontes de cara al futuro y el hecho de ser online te permite poder trabajar a la vez que lo estás estudiando porque pues la flexibilidad te permite poder sacarlo sin necesidad de dejar tu trabajo para poder sacarte el máster. Sí, sí recomendaría estudiar en la Universidad Isabel I por su metodología, por el funcionamiento también del aula y el contacto con los profesores yo creo que es una buena universidad y una buena titulación para poder tener más margen de cara al futuro.